Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Se de bendición hermano, se de bendición, Dios fue muy bueno con ustedes, sean buenos con los demás, amén. Bueno hermano, continuamos con el tema acá, y acá un Javi, un aplauso para Javi también, coordinador, campeón. Javi es el que le trata de ubicar a todo el mundo, el que habla con los líderes, todo eso. Así que, muchas gracias Javi. El año que viene tenemos un planeador muy loco, primero queremos hacer dos o tres de estas reuniones, pero saben que vamos a hacer, acá entre nosotros no me voy a aprovechar, no está el pastor para decir. Queremos, por ejemplo, que todos nosotros traigamos comida y gaseosa y hacer una farra hermano después, ¿sí? Comer coinonía, así como hacen en su grupo ganeño, pero un poquito más grande, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Qué les parece la idea espectacular de esta, verdad? Amén, sí. Porque la iglesia primitiva, y vamos a hablar de eso, hay un mensaje, no se preocupe, no se toca, carnalidad también va a haber mensaje, ¿verdad? Hacía coinonía alrededor de la mesa hermano. Y justamente los grupos ganeños también es para hacer coinonía, no solamente para escucharle al líder o al anfitrión dando una charla, sino hacer coinonía. Y eso vamos a hablar enseguida, porque es uno de los puntos que voy a tocar hoy de la importancia de la iglesia en casa, que son los grupos ganeños. Pero tengo unas preguntas, por curiosidad, no, a mí me gustan las estadísticas, y acá tengo unas preguntas que Javi preparó, le dije, hacemos unas preguntas para manejar un poco cómo viene la mano, y acá viene la primera pregunta. Pero antes que nada, yo no sé si fue un chiste porque acá dice jejejejejejeje, y aviso que es el tamaño de la remera nueva, ¿verdad? Miren lo que hicieron los del GH de Barcequillo, miren lo que es. Apárense ahí en boya, apárense todo ahí con Julio. Grupo ganeños, qué lindo. Allá también, aplauso para ustedes. Allá está otro Barcequillo. Allá también es miñón de rojo, luego del GH allá. ¿De dónde son ahí? Santa Lucía, un aplauso para ellos. O sea, para gente, si los de Barcequillo son gente de fe, me han vuelto al tamaño de esta remera. Para mí, voy a encuadrar, gracias. No, te digo nomás. El próximo evento voy a tener puesto. No se vayan a tropezar nomás, ¿verdad? Qué lindo, esas son iniciativas, nosotros no les pedimos, pero estaría bueno que hagan también eso. Está lindo, porque nosotros buscamos sentido de pertenencia también, que son parte de un grupo ganeño. Y eso es bueno, eso es lindo, eso anima, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Acá una pregunta me dijo, Javi, ¿cuál es el grupo que se reúne más lejos de la central? A ver un poco. Yo conozco gente de Itahuay, eso hay gente de Itahuay acá. ¿Quiénes son los que se reúnen más lejos de la central? Hay gente... Oviedo. ¿Está valiendo Oviedo o no? Entonces no se reúne acá. Gabriel se reúnen en Oviedo, un coronel Oviedo ahí. Aquí presente, ¿quién es el grupo más lejos se reúne? A ver quién se anima a decirme, ¿qué ciudad de San Lorenzo está molado? A ver, Itá, Itahuay. Capiatá, ¿tiene de Capiatá? Allá están Capiatá. Aplausos para los Capiatá. Villalisa también. Hay gente de Villalisa acá. Allá están los Villalisa. Muy bien. Esos son grupos vareños de la central. No son de San Antonio, que el pastor Pepi tienda en el grupo vareño, o el pastor de Mariano, que tienen el limpio. Son de la central. Es una bendición, hermano, ¿verdad? Acá hay otra pregunta que es a Javi. ¿Quién es la persona que vive más alejado de su grupo vareño y viene a su grupo vareño? Nueva Colombia. Nueva Colombia. Bien, poxa. Y ese va hasta San Lorenzo. Muy bien, aplausos. ¿Hay alguien más? Bien, bien. ¿De dónde viene? De Ipané. ¿Y ustedes están? En el Yat. Muy bien, aplausos también. ¿No hay otro? Pastor, ya no llego, me dicen alguno. Pero vos como vivís en la esquina, le digo. Allá, hermano, Celso. Villalisa, San Lorenzo. Si profláyaco es tu novia. Si o si tienes eso. No, no, ah, otra. El amor todo lo puede, hermano. Cruza frontera. El guardia de coleta. Muy bien, aplausos. Muy bien. Este es cuando uno quiere, hermano. Nosotros tratamos de ubicarle a ustedes con Javi por la zona y eso. No, está bien aquí. Bueno, igual no me lleva. Porque no me va a entrar ni en 40 kilos todavía, pero... No me va a entrar, me va a entrar eso. No, está bien, está bien. Eso habla también mucho, hermano. ¿Saben por qué esta pregunta es buena? Para que le desafíe a los demás. Cuando dicen, no, ya veo lejos, ya... Cinco minutos en auto. ¿De dónde es la onda, verdad? Tienen que irse, hermano. Tienen que estar. Tienen que estar porque ahí es donde ustedes hacen realmente iglesia. Acá ustedes vienen a escucharnos nosotros como un monólogo, pero la iglesia se hace en la casa, hermano. Ahí es donde usted hace coñonía. ¿Cuántos grupos activaron este año recién? Levanten por las manos. Este año, ¿cuántos activaron este año? A ver, que levante fuerte la mano. Un fuerte aplauso para ellos también. Son grupos de este año. Esta es una buena pregunta. ¿Quién es el grupo más antiguo de la iglesia? Yo tengo casi 10 años. ¿Quién me gana, hermana? No te acordás, hermanita. Pero por los 10 años deben estar, ¿verdad? Ellos en la pandemia se reunían por Zoom. Y quedó por Zoom. Ahora, esa es otra buena pregunta. ¿Cuántas veces? Una vez a la semana nosotros pedimos, pero ellos se reúnen todos los días. Lógicamente por Zoom. Y lógicamente todas son solteras y peligrosas. No, le digo, no, no, ¿verdad? Pero le dice el marido, yo te me... Ya, ya, empezaron. Todo por Zoom. Así que felicidad, Marite. Todos los días se reúnen, hermano. Gloria a Dios. Oran, oran. El grupo más antiguo una vez me dijo, pero yo te vi hace 10 años por ahí. Pero fuera de mí, el pastor creo también y así suencialmente. Me recuerdo cuando asumí el... Yo soy el director del grupo barriño, ustedes no crean, pero Javi es realmente el capo de los capos. Eran 7 grupos barriños, ahora creo que son 80 más o menos. Y estamos cortos, nuestra meta de este año era 100. Pero nosotros no queremos forzar nada, nosotros queremos que salga naturalmente. Todos los líderes que están acá, después vamos a orar por ustedes y le vamos a dar unos regalitos también, así que no se apresuren en irse. Son seleccionados dedocráticamente, no hay ningún sistema que le hace el líder. El sistema es este. Sugieren el nombre de los líderes o los pastores, se analiza en previsterio, se ve si no hay ningún pero suficientemente grande porque todos tenemos pero, hermano. ¿Sí o no? ¿Quién está? Que tire la piedra que te delirió el pecador, ¿verdad? Y ahí se forma el grupo barriño. Mientras podamos hacer así, vamos a hacer. Entonces parece el crecimiento lento, pero que tratamos de ser seguros. ¿Entienden el punto? Que sean gente seria la que tome y asuma la responsabilidad porque son almas las que van a venir a su casa. Entonces cada uno de ellos está así. Ahí tenemos un pequeño video. ¿Sí, Javi? Tenemos un video que tenía que hacer antes que preparamos el grupo barriño donde algunos líderes le hicimos una entrevista y también usamos la foto que ustedes envían siempre en el chat. ¿Podemos poner, por favor? Bueno, un grupo barriño realmente nosotros lo sentimos como una segunda casa. Significa la oportunidad de poder discipular, la oportunidad de ayudar a las personas. Es hablar de la palabra del Señor y ponerla en práctica. Para nosotros representa como familia una gran oportunidad para servirle al Señor. Fue algo de gran bendición poder recibirle a los hermanos ahí, conocerle más. Tenemos la ganancia de una gracia que no merecemos. Entonces, ¿por qué no extenderla a la gente que lo necesita? Realmente abrir el corazón primero a Cristo y a través de Él abrir el corazón a los hermanos que hoy en día forman parte de nuestro grupo barriño. Porque abrir las puertas de nuestra casa es abrir las puertas a que Dios haga lo que tiene que hacer en su momento y en su tiempo. Para nosotros fue un desafío y también fue un gran gozo que de entrada habló ya las personas que estaban yendo anteriormente en el grupo dieron el listo bueno para abrir sus propias casas. Algo importantísimo, ¿verdad? Que le va a ayudar a uno a crecer en la fe, a madurar, a seguir firme en el camino del Señor, por sobre todo. Yo te animo, si estás viendo este mensaje, de que el Señor va a tocar tu corazón y el Espíritu pondrá las palabras que sean necesarias si vos te colocás en sus manos. Anímense a abrir un momento porque eso no solamente va a traer una bendición a sus vidas, sino que van a estar bendiciendo a otras personas. Nuestra iglesia, más que vencedores, nuestra casa espiritual te da todas las herramientas para que vos puedas el día de mañana abrir tus puertas a muchos hermanos que no conocen a Dios. Animate a abrir un grupo gareño para bendecir muchas vidas. En Romanos 12, 13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Sin duda, en este 2022, Dios nos ha sostenido por medio de su gracia para cumplir este mandato de brindar ayuda y hospitalidad los unos con los otros. No es poca cosa la fidelidad y perseverancia de cada uno de ustedes, ya que esto nos ha llevado a ser una gran familia. Damos gracias a cada uno de ustedes y a los líderes que han llevado a cabo esta tarea de abrir las puertas de su hogar cada semana y así tener un tiempo de comunión y hermandad. Que este 2023 sigamos perseverando y llevando las cargas los unos con los otros. Dios le bendiga. Amén. Amén. Más de uno decía, mira, salimos la tele. ¡Uh! Está bien. Qué lindo, de verdad. Vi grupos de bariños de todos los colores, hermanos. De todos los tamaños, de todo. Y eso es bueno. Eso es una bendición. Hay coinonía. Yo les conté una anécdota a ustedes. Yo tenía hace siete, ocho años cuando todavía había pareja joven entre parientes. Seguimos los mismos, ¿verdad? Porque no somos tan jóvenes. Muchos de ellos decían, pastor, yo quiero un grupo donde yo soy recién casado, soy joven, queremos hacer bien con mi esposa las cosas. Pero nuestros círculos, amigos, no son muy buenos y queremos ese círculo, amigos, que compartan nuestra fe, que podamos hacer las cosas bien. Sí, vení, vení, vení. Empezaron a venir. Y de repente yo veía en las redes sociales, en el Facebook, eso que ellos se iban a comer comida china. Yo estaba feliz y enojado, ¿verdad? Feliz porque yo sabía que ellos se conocían en el grupo areño y armaron sus planes, salieron enojados porque yo no estaba en la foto. A mí no me incluyeron y eso que fue en mi casa que se conocieron, no sé si me explico, ¿verdad? Pero lo lindo es que están ahí, se conocen, hacen lazos, amistades, se apoyan entre ellos. Es fundamental eso. Aprovechen los grupos areños, creen lazos, lazos de amistad, de hermandad, son hermanos, ¿verdad? Y eso hagan que crezca ustedes como personas. Y justamente eso quiero hablar ahora. Y quiero hablar, vamos ya al mensaje, un mensaje de 10 minutos, 15 minutos, porque después quiero orar, tenemos regalos para los líderes, lastimos a la gente no tener algo para todos, pero vamos a orar por algún multimillonario empresario que quiera darles, no, les digo, no, más Dios proveedor, vamos a ver qué pasa el año que viene. Para orar después por los líderes, tenemos unos regalitos para ellos también. Mateo 9.35 Mateo 9.35 Vamos a tratar de terminar en 20 minutos todo. Después se van a enseñar a comer todito, voy a ver las redes sociales y yo no voy a dar ninguna foto entre manos. Pero bueno, no estaba bien, vaya puta. Acá me tomé un casamiento, el pastor no trabaja. Bueno, ya saben ya. Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda abulencia en el pueblo. Mateo 9.35 Al convertirse en un seguidor de Jesucristo, cada creyente experimenta la importancia de compartir la Palabra de Dios y de esta manera el Evangelio se extienda entre sus familiares, entre los parientes, entre los vecinos inclusive cercanos. Normalmente eso se hace en hogares. Jesús cuando hacía todo eso no lo hacía en un estadio, no lo hacía en un templo, alguna que otra sinagoga le abría las puertas porque recuerden que Jesús no era muy aceptado en la comunidad religiosa a la época. Entonces, ¿dónde Él hacía todo eso? Él hacía en los hogares, en las casas, eso vamos a ver. Dios ha dado una visión en la que se destaca el trabajo en los hogares como estrategia básica para alcanzar nuestras ciudades para Cristo. Esto tiene claro fundamento en Hechos 10, no vamos a buscar, pero lean Hechos 10 y se van a dar en cuenta que ahí está tu grupo hogareño escrito. Ahí está tu grupo hogareño escrito. Desde ese instante las casas se convirtieron en lugares propicios para la difusión del Evangelio de Cristo y aún para la realización de milagros en el nombre de Jesús fortaleciendo al cuerpo de Cristo que se ha extendido por todo el mundo. Los grupos hogareños permiten que comprendamos la importancia de abrir casas para compartir el Evangelio y lo pongamos en práctica. ¿Cuál es el antecedente bíblico para tener grupos hogareños o reuniones en casa? Primer punto y quiero que hablemos de esto es Jesús ministró continuamente en casa. Ese es el primer punto. Jesús siempre hacía eso. Jesús obtuvo el mayor número de seguidores ministrando en casa, casa por casa, familia por familia. Publicanos, ladrones, prostitutas y mucha gente que había recibido el menosprecio de la sociedad judía de la época recibió la bendición en sus hogares. Esa gente no podía entrar en un lugar religioso. Entonces, ¿dónde Jesús se reunía con ellos? En las casas y muchas veces en sus casas. O sea, no era cualquiera Saqueo, Mateo. Mateo era un publicano. Saqueo saben ya también quién era. ¿Y dónde le invitó ellos? ¿Vieron un lugar para invitarles? No, en sus casas porque era el lugar entre comillas donde ellos se sentían seguros, donde no iban a sufrir escraches, donde nadie le iba a pegar ni le iba a matar. ¿Y Jesús qué hacía? Se iba a esas casas que daban abiertas y eran lugares de reuniones. O sea, así de importantes son los grupos. Miren lo que dice Mateo 9.10. Mateo 9.10. Dice así, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, más específico no puede ser, ¿no? He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La reunión en el grupo bariño de esa época en la coinonía del pastor Fede fue el que me dio una cátedra de lo que era coinonía, era comer, en otra palabra. Se sentaban a compartir el pan, la comida y ahí hacían ellos iglesia. Ese era el lugar donde hacían iglesia. Otro motivo, Jesús operó sanidades, inclusive en casas. Miren lo que dice Mateo 9.23.24, anoten porque vamos a muchos versículos. Dice así, al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía el boroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Fue en una casa, no estuvo en la morgue, no fue en un hospital, no fue en un sanatorio, no fue en una iglesia, fue en la casa. Ahí Jesús actuó. Otro, Jesús usó las casas para formar a sus dos discípulos. Fue en las casas, es más, nosotros tenemos esa experiencia. Creo que toda la iglesia más crevencedora a excepción de Lambaré que es una obra misionera que, entre paréntesis, esa obra misionera fue llevada por el grupo bareño del Pastor Luis en su época. Todas fueron primero grupos bareños que terminaron siendo iglesias después. O sea, ahí se formó los líderes. El Señor Jesucristo tan pronto seleccionó a sus doce discípulos o apóstoles se dedicó a formarlo y a transmitir su carácter en ellos y con este fin aprovechó todo instante en que compartían incluso en las casas. Miren lo que dice Marcos 9, 33 al 35. Marcos 9, 33 al 35 dice así. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó en la casa y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Es en la casa donde uno dice yo quiero servir hermano ¿cómo puedo hacer? y el líder le direcciona dónde hacerlo. El líder le orienta. El líder da también referencias. Es muy importante ahí se forma cada hogar para mí es un nido de aila. Forman líderes. Líderes que van a ser de bendición a sus hogares y a otros hogares y a la sociedad entera inclusive. Y eso tenemos que aprovechar. La iglesia fue fundada en la casa. Más que vencedores nació como un pequeño grupo entre siete primos empezamos en una familia porque todos éramos cristianos perdón todos éramos evangélicos ninguno éramos cristianos. Espera un poco pastor no entiendo no todo el que la religión nos salva eso ya saben ya ver hermano Cristo salva. Nosotros practicamos una religión no una relación personal con Dios. De lunes a sábado hacíamos nuestra vida los domingos nos faltábamos al culto pero de lunes a sábado hacíamos lo que queríamos hasta que a través de una palabra profética de parte de Dios vean los 100 videos por ahí que hay en YouTube y uno le está contando toda la historia empezamos a juntarnos siete primos éramos cuarenta y algo ahora somos más con los matrimonios de los cuales yo le llamé a todos los primos y uno de ellos le mandó un saludo al Espíritu Santo hoy está acá firme así que no hay problema y a Dios le perdón no pero empezamos con siete y hoy somos más de dos mil no sabes lo que Dios va a hacer a través de tu hogar a través tuyo así que no sabes lo único que tienes que hacer es seguir caminando y obedecer y tu casa va a ser de bendición amén dice así justamente en el hecho dos cuarenta y dos dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo templo y casas el apóstol Pablo el apóstol Pablo desarrolló su ministerio en Roma en una casa imagínense el apóstol Pablo era un loco sinceramente hermano él estaba donde nadie quería estar él debatía con los griegos él estaba en Roma haciendo iglesia por eso por eso por eso Dios lo usó así que si estás loco creo que Dios te va a usar mucho amén díselo la Biblia si estamos locos es para Dios desde acá y Pablo permaneció dos años y medio en una casa alquilada donde recibía a todos los que a él venían Hechos 28-30 ahí le recibía ahí le enseñaba ahí le administraba así que importante hermanos el GH es sumamente importante y por qué importante porque el GH es un facilitador el grupo vareño es un facilitador facilita la formación y la capacitación de discípulos que se encargarán de difundir el mensaje de Cristo en todo el mundo los grupos vareños son pequeños grupos que fortalecen a la iglesia de los grupos vareños salen la gente que después nosotros usamos para poder repartir por ejemplo las bolsas de bendición son nuestro ejército dentro de todo para poder hacer las cosas que Dios nos manda hacer cada uno de ustedes somos nosotros como se dice camaradas del ejército celestial amén y juntos servimos y juntos avanzamos acá no están toda la gente del grupo vareño y está lleno prácticamente el lugar acá falta muchísima gente porque a algún motivo no puedo venir pero hay muchos más hermanos y van a haber muchos más son una forma de suplir la necesidad de cada persona escúcheme bien los miembros de cada congregación tienen necesidades de carácter espiritual de carácter emocional y de carácter material la comunidad que surge de un grupo vareño contribuye a la satisfacción de esas necesidades tal como ocurría en la iglesia primitiva decíganme si en el grupo vareño más de uno ya no nos pusimos y colaboramos por un hermano por una hermana no visitamos no nos pusimos de acuerdo para ir a visitar a alguien que necesitaba en muchos líderes fungieron hasta de pastores no es que fungieron fungen le reciben dan consejos a pesar de tener sus mambos ¿verdad? todos tratamos de ayudar ahí es donde nosotros realmente hacemos comunidad ahí es donde nosotros ayudamos visitamos porque la bendición de crecer tanto como crecimos como más que vencedores es que también perdimos muchas veces ese sentido personal de trabajar no es que no queramos que no podemos uno de los atributos de Dios es la omnipresencia eso yo no soy ni el pastor ni ninguno de los pastores entonces ¿qué hacemos nosotros? juntos llevamos la carga cada uno de ustedes es también un sacerdote hermanos mucha gente se queja porque ay pastor pido cita con ustedes y nunca lo me dan o me dan dentro de tres meses ¿por qué hacemos eso? sencillamente porque justamente queremos hablar con todos sin protocolo entonces llegan las llamadas Mabel o Javi anotan e inmediatamente nosotros estamos hoy tipo doctor llegamos así ¿cuántas consejerías tengo? cuatro pastor dos matrimoniales esto y no sé cuánto ya está las horas son es que no queramos nos reunimos con tanta gente que de repente formando filas terminan en dos meses o sea no somos selectivos en ese aspecto y eso realmente cuesta y hay gente que piensa que solamente los pastores tienen la única palabra de parte de Dios y con nosotros no hay que hablar y no es así están los auxiliares pastorales están los consejeros están todos capacitados porque yo no te voy a decir nada que no te diga un consejero porque nosotros vamos a regirnos por la palabra de Dios para darte el consejo y la palabra de Dios en todo es el mismo así que tenemos que empujar el carro y también tenemos que ser comprensivos ¿verdad? los grupos constituyen constituyen una fuente de formación de un equipo de liderazgo en los grupos de liderazgo y está fundamentada en el modelo de Jesús quien escogió a 12 discípulos formando un equipo de líderes que sirvían en el reino de Dios para desarrollar su ministerio los grupos de liderazgo son una eficaz fuente de formación y selección de nuestro equipo de liderazgo es decir de personas que se reúnen semanalmente en una casa o en otro lugar Dios nos mostrará a las personas idóneas para conformar el equipo básico de líderes que nos puedan apoyar ministerialmente gracias a los grupos barriños gracias a las referencias que nos dan nosotros podemos saber quien está preparado y tiene el llamado ministerial y Dios va abriendo el camino hay grupos barriños que literalmente hablando no sé falta poner una cruz en la casa ¿verdad? porque hasta hasta equipos sonidos tienen y gloria a Dios son gigantes y está bien pero tampoco no queremos molestar al barrio me explico lo que quiero decir los grupos barriños son espectaculares porque ahí una persona se va a ir que no quiere venir a una iglesia pero se va a ir a la casa de alguien en confianza ¿entienden el punto? por eso es importante y nosotros estamos felices hay un grupo barriño más pequeño que gloria a Dios justamente estuve ahora en en una cena de día de acción de gracia en un pequeño grupo barriño de 6, 7 personas hermoso grupo y ellos quieren conservarse así ayudarse así yo les dije está bien pero vamos a mandar más gente de repente y les cuidamos y se cuidan y se está fortaleciendo y un grupo que tiene escuché sus testimonios muchas necesidades entre ellos pero se ayudan hermano se ayudan y estamos contentos y hay otro grupo como me fui de Dios Santa Cruz que eran 300 por ahí ¿verdad? yo pensé en una sucursal lo que es margen de señores bueno y hay otros grupos así también no ya pensé que el único el mío tiene 60 por ahí 50 y una bendición hermano y nos apoyamos ahí el de Barsequillo también son unos 500 por ahí nunca me invitaron a comer nada pero igual les amo y eso se hace iglesia ustedes son iglesia ustedes hacen que la iglesia de Cristo siga marchando y creciendo amén y vamos a seguir creciendo hermano necesitamos seguir formando gentes los grupos de niños son fundamentales abrir la puerta a nuestros hogares es para que más gente sea salva y ¿saben quién? yo quiero que le pregunten nomás los líderes a mí me preguntan ¿cómo es lo que voy a abrir tu casa a gente extraña? ¿vos no saben lo bendecido que soy yo? porque mi casa es un hogar de bendición y donde hay bendición donde la gente se va y se surta de bendición no puede tener escasez de la misma ¿me explico verdad? ¿Dios da semilla a quién? ¿al que guarda a quién? ¿quiere que Dios te dé más? ser más sembrador entonces ¿y cómo pastor? abriendo tu casa para que otro sea bendecido Dios te bendice a vos también es como un caño de agua que da y provee de agua a todo un barrio nunca se seca ¿por qué? porque está proveyendo constantemente siempre tiene agua si vos sos un si tu casa es una casa de bendición tu casa va a ser bendita ¿eso quiere decir pastor no voy a más tener problemas? no eso quiere decir que aunque tengas problemas Dios te va a guardar ¿amén? es como llevar el arca del pacto a tu casa es como agarrar y decir mi casa será llamada casa de oración y no solamente para mi familia sino para gente extraña que después van a terminar siendo mi familia espiritual entonces no dudes en que si Dios tiene el llamado a hablar con tus líderes y decir yo quiero abrir un grupo barrio ya estoy hace un tiempo acá ya quiero no solamente ser un simple espectador que sea un protagonista hacelo y vamos a analizar el caso y vamos a ver cómo ayudamos para que crees que seas de bendición yo les voy a decir la cosa yo me voy a casi todos los grupos barrio los pastores nos dividimos lo que podemos porque nos damos abasto si yo me voy a un grupo barrio por semana yo no voy a visitar más tu grupo barrio en dos años ¿ustedes saben eso? porque tienes 52 semanas son 80 casi grupos barrio los grupos barrio siguen creciendo entonces nos vamos y tratamos de hacer dos, tres, cuatro veces a la semana grupo barrio a full ahora estamos recibiendo y realmente hermano yo me siento feliz pero preparen ensalada también hermano ¿sí? sí Javi y eso me que acompañan todos los grupos barrio y es una bendición pero muchas veces nos vamos a abasto entonces yo les pido disculpas si de repente nos vamos a todos los cierres vamos a todo lo que podamos agendar a todos sin excepción y es una bendición hermano y yo veo ahí gente y yo yo le admito abro mi corazón mucha gente yo no no sé le escucho allí le pregunto ¿hace cuánto tenía más gente? cuatro años tres años nunca ole y chao fue mi conversación más larga y aún me acurro como le digo tampoco no soy Dios ¿verdad? y ni los pastores somos Dios pero qué lindo que hayan encontrado su lugar que puedan estar ahí recibiendo y qué bueno que nos aguanten y eso iglesia sin ustedes nosotros no vamos a poder estar nosotros solamente predicamos acá y atendemos lo que podemos pero ustedes son los que hacen iglesia ustedes hacen que Dios esté en cada hogar y yo les decía una cosa no solamente tu casa va a ser bendecida tu barrio va a ser bendecida tu ciudad va a ser bendecida ¿por qué? porque ahí está el arca y eso es otra predica hermano pero cuando el arca del pacto estaba en la casa del que estaba cuidando porque el rey David no quería todavía traerle le vinieron a contar al rey David mi rey sí todo lo que hay ahí prospera por causa del arca la presencia de Dios y ahí David dijo qué tontos hoy acá en Jerusalén estamos muriéndonos hagan venir al arca entonces van a ser bendecidos hermano yo les quiero decir gracias a todos gracias a todos